Bienvenidos a KTVB en Español, soy Brenda Rodríguez. Empezamos con esta actualización. William Butler, un hombre de 72 años de Haley, fue arrestado por intento de asesinato. El viernes por la mañana, un hombre de 34 años resultó herido durante un tiroteo en el parque Lions en Haley. La oficina de sheriffs del condado de Blaine informa que arrestaron a Butler el sábado después de buscarlo tras el tiroteo. El hombre fue llevado al hospital de St. Alphonsus en Boise y luego transferido a otro hospital en Utah. No hay información sobre su condición ahorita. Hay ahora nueva información sobre el nuevo variante del COVID-19. Los científicos que siguen la variante del VA286 dicen que puede ser menos contagiosa que otros variantes y la gente vacunados debería tener protección contra ella. Cuando el variante apareció el fines de julio, los investigadores estaban preocupados de que podría volverse tan potente como el variante de Omicron porque tenía tantas mutaciones que podrían ayudarla a evadir la inmunidad. Pero hasta ahora eso no parece ser el caso. Y este fin de semana llega el Festival de Pride de Boise. El festival comienza este viernes a las cinco y media en el parque de Cecil de Andrés. Habrá actuaciones en vivo, música y puestos hasta el domingo. Y no te pierdas la concentración de orgullo a las 11 de la mañana el sábado y el desfile de orgullo a las 9.30 de la mañana el domingo. Además, es gratis para todos. Y para más información visite nuestro sitio web en español, ktbb.com.